Bienvenidos a esta sesión de ejercicio que el Banco Popular ha diseñado para ustedes, un espacio para la generación que lo merece todo. Esta es una gran oportunidad para salir de la rutina y llenar nuestros días de positivismo. Yo soy Roger Abella y Marcela Cárdenas. Y hoy tenemos el gusto de estar con ustedes para que convirtamos juntos esta tarde en una tarde extraordinaria. Hoy vamos a hacer actividad física, vamos a tener entrenamiento en casa y para eso vamos a utilizar un elemento súper, súper cotidiano y vamos a trabajar con nuestro palo de la escoba. Muy bien, bueno chicos, antes de iniciar vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones. Muy importante, el espacio. Vamos a observar que no haya por ahí nada alrededor, una silla, una mesa que nos vaya a generar algún tipo de accidente, algún elemento, un zapato, un juguete. Entonces vamos a tratar de ubicar muy bien nuestro espacio. Hoy estás trabajando en compañía, tu hija, un hermano. Vamos a tomar distancia. Puedes hidratarte en el momento en que tú lo dejes, puedes hacer una pausa, ir a tomar agüita y retornar. También ropa cómoda, tenis, eso es, una camiseta, un pantalón de sudadera. Vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Vamos a iniciar. Palo de la escoba. Muy bien chicos, vamos a separar los pies un poquito al ancho de las caderas y vamos a comenzar a calentar hombritos. Vamos a hacer círculos hacia atrás. Eso es, muy bien. Despacio, inhalamos profundo, exhalamos. Eso, recuerda, inhalar siempre, siempre por la nariz. Exhalar por la boca. Muy bien. Ahora vamos a ir hacia adelante, suavecito, vamos. Uno. Muy bien. Despacio. Eso es. Y no olvides sonreír porque hoy se puede. Siempre se puede. Siempre se puede. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a coger nuestro palo y vamos a hacer... Vamos a batir como si estuvíamos batiendo el chocolate. Eso. Vamos a calentar esas manitos. Muy bien. Activamos. Recuerda que el palo es un elemento que nos ayuda a hacer una activación muscular. Entonces vamos con fuerza, activando calorcito. Eso es, chicos. Muy bien. Vamos a detener ese movimiento y vamos a poner el palo al frente. Eso es, va a ser nuestro soporte. Y vamos a comenzar a hacer elevación de talones. Entonces, profe, vamos arriba. Uno. Eso es. Y dos. Vamos a hacerlo al terno. Recuerden que ustedes son muy importantes para nosotros. Son la generación que lo merece todo. Eso es. Vamos. Taloncitos. Fortaleciendo los tobillos. Y activando, activando un poquito. Glúteos. Cuadríceps. Y gemels. Y lo más importante. Eso es. Muy bien. Actividad cardiovascular. Vamos a sonreír todo el tiempo. Contentos. Vamos, mantenemos. Eso es. Vamos a tener ahí presente. Detenemos ese movimiento y vamos a calentar. Caderitas. Vamos a hacer círculos grandes. Vamos. Hacia nuestra derecha. Comenzamos. Eso con la ayuda del palo. Suavecito. Y vamos soltando. Aquí estamos activando la articulación de la cadera. Vamos. Despacio. Hacia la derecha. Muy bien. No olvides. Inhalar. Exhalar. Vamos a detener ese movimiento y vamos a ir hacia la izquierda. Izquierda. Muy bien, profe. Eso es. Despacio. Perfecto. Nos vamos a quedar ahí en el centro. Y vamos a coger nuestro palo. Vamos a hacer círculos grandes. Vamos. Hacia adelante. Eso es. Y seguimos calentando esa articulación del hombro. Muy bien. Vamos. Hacia adelante. Grandes esos círculos. Eso es. Recuerda. Agüita la mano. Hidratas en el momento en que tú lo desees. Inhala. Exhala. Vamos a detener el movimiento y vamos a cambiar de dirección. Hacia atrás. Grandes esos círculos. Muy bien. Vamos a dejar el palito. Y ahora vamos a bajar mentón hacia el pecho. Eso. Y vamos a estirar la parte cervical. Muy bien. Estiramos y vamos a hacer medio círculo con nuestro mentón. Vamos a pasar del hombro derecho al hombro izquierdo. Despacio. Recuerda. Inhalar profundo. Exhalar. Eso es. Masajea. Y ahí. Detenemos el movimiento. Elevamos el mentón. Y vamos a decir que no. Despacio. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Detenemos ese movimiento. Y nos vamos a quedar ahí un momento para evitar que nos vaya a dar mareo. Inhalamos profundo. Exhalamos. Eso es. Bueno. Si quieres, puedes hidratar. Si lo necesitas. ¿Hizo? Bueno. Recuerden que esta es una invitación del Banco Popular. Que siempre está pensando en ustedes. Recuerden que ustedes son lo más importante para nosotros. Positivismo. Y recuerden que hoy se puede. Siempre se puede. Un aplauso. Para ustedes. Muy bien. Para ustedes. Gracias. Profe, muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.